¡Concursazo y premio de Christmas navideños! Hace dos años un Grinch nos quitó uno de los árboles que teníamos en la puerta de nuestro centro en Alcalamente y eso nos enfadó muchísimo. Pero transformamos esa emoción en ilusión. Nos ayudasteis a decorar nuestro centro con vuestras felicitaciones navideñas y lo terminamos convirtiendo como agradecimiento en un concurso. Este año repetimos ilusión con vuestros dibujos navideños. Propios o de vuestros niños que expondremos en nuestra sala de espera. ¡Hagámoslo enorme! Y sí, habrá un premio para el ganador, una experiencia familiar de ocio y te explicamos los detalles en descripción. ¡Ganemos en ilusión! Participa o si no, comparte.